Este taller que fue convocado por la decana y la vicedecana principalmente y un grupo de docentes que venimos trabajando hace tiempo en una salud trata sobre esto, sobre entender la cuestión de salud humana, animal y medioambiental entendida en ella la salud de las plantas y todos los ecosistemas también de manera sumamente interrelacionada e inseparable también entonces se trata de una visión de una salud que lleve a unir capacidades para una salud lograr una salud para todos, si cuidamos a uno nos cuidamos a todos y es en base a eso que desde la Facultad de Hormiz Veterinaria se plantea la necesidad de poner este concepto a discusión y a debate para enriquecer los contenidos de ambos perfiles educativos que se proponen desde la facultad ¿Y qué cuestiones aparecieron en este trabajo con los docentes principalmente? Bueno, en esta primera instancia hubo alrededor de 65 docentes inscriptos tenía cupo este curso porque justamente era en la modalidad TASER donde los docentes se los invitaba a rotar en distintos grupos de discusiones uno de ellos incluía exclusivamente el trabajar sobre la interdisciplinariedad con los pros y los contras que eso lleva, involucrar distintas ciencias multinivel, multiescala y después la segunda pregunta refería a por qué una salud en los programas de estudio pensando siempre en el producto final, en cómo saldrían estos egresados preparados y la tercera pregunta es un poco repensar la cuestión de los sistemas productivos y las cuestiones de sostenibilidad ambiental siempre en base a los objetivos de desarrollo del milenio propuestos y siempre en el marco de esta comprensión interdisciplinaria Surgió también la posibilidad de continuar estos encuentros ya más ampliados Sí, eso están diciendo también, de aplicarlo incluso ahora había el centro de estudiantes invitados pero después la idea es llevar este tipo de talleres a estudiantes avanzados de ambas carreras agregar más docentes que quedaron fuera en esta primera instancia y también traer a la discusión sobre estos temas a graduados y otros agentes claves en cuanto a legislación u otras ONGs u otros ambientes inclusive de hecho desde la salud humana para enriquecer estas discusiones ya desde un ámbito académico pero pensándolo en la salida de campo, en la extensión, en llegar a la comunidad también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!